17 años de mantener la misma línea, informar a la primera afición de México. 17 años de transmitir el primer programa oficial de un equipo de fútbol, Tu Soccer. Todo comenzó en marzo del 2004 en la Ciudad de México. Presentación oficial del programa transmitido por Fox Sports. Espacio dedicado para cubrir los panoramas que envuelven al grupo Pachuca y los pilares que construyen el día a día de los Tuzos. En Tu Soccer hemos viajado por todo México y cada uno de los continentes para que no pierdas el mínimo detalle de esta enorme pasión. Títulos, hazañas memorables como la Copa Sudamericana y el tercer lugar del Mundial de Clubes. Tu Soccer también le da apertura a los talentos que surgen de la Universidad del Fútbol, alumnos que egresan orgullosamente para lucir en televisión internacional. Somos el equipo detrás del equipo. Todos los días trabajamos con el orgullo de una historia que comenzó como un sueño. A 17 años del primer programa, te decimos gracias por seguir con nosotros. Todo esto es por y para ti. La afición del Club Pachuca.